Ya se fue Con sentimiento, pochos Y en el medio Que ahora lloran No lo olvidarán jamás No volverán No hay mucho daño Que le hice ya No volverán Arriba los pochos Los pochos Los pochos Hola Saludos para el Tezcalame Y para todos Los de Jalisco Yayay No, ahora digan Yayay Ay, Tony, ayuda Ayúdame Ayúdame